La pista roja mientras estamos viendo la pista amarilla a la campeona de Doha, a Nathalie Mollhausen, la brasileña, que se fue de los podios en 2019, es verdad que se fue por todo lo alto como campeona del mundo, y desde entonces no la habíamos vuelto a ver, tocando medalla hasta el pasado Grand Prix, donde se subió a lo más alto, donde se llevó ese oro, además de forma muy contundente. ¿Estás bien aquí? Sí, gracias. 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 Estonia. Gracias. 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 Y se acabó. Minuto de descanso. 5 a 1. Muy soledad. La brasileña. 4 arriba. Para Mulhausen. Qué bueno. Lo tiene todo de cara. Nada. Nosotros vamos a conectar con Andrés Hernández. Estamos ya en talón de 34 con Andrés Hernández que ahora mismo va igualando el marcador 11 iguales a nacionales que por día 32 a la policía un año un año en media y le supera por dos y lo hace con esa parada 13-12 para Andrés Hernández que tiene aún que dar un poquito más que tiene que remontar esa parada que nos llega el 3-12 para el ucraniano vamos a ver si dentro de la rapidez del sangre va a terminar el salto antes de que nos quede el par acabemos, acabemos con el sable vamos a ver vamos a ver si de vídeo pero termina llevándose en el salto del ucraniano termina aquí la armadura de Andrés Hernández en Baslovia, único español clasificado para el tablero 24 pero también recordemos que mañana también habrá equipos veremos a Madrigal veremos a Bravo veremos a Andrés Hernández y a Óscar Fernández en esos equipos así que se despide el sable masculino por ahora pues volvemos a Barcelona porque vamos a retomar el salto entre Murghausen y Zuikova Brasil Estonia segundo tiempo 5-1 para la brasileña 4 arriba y vamos a ver cómo intenta dar la vuelta a este salto la Estonia ahora con mucha más movilidad presionando presionando con todo la Estonia llevando a final de pista la brasileña Murghausen muy cómoda esperando la salida de la Estonia ahí la busca la prueba y la entró Estonia busco ha metido la quinta marcha eh Willy bueno eso que necesita pues por ahora interrumpimos este salto de espada para hablar de Lucía Martín Portugués que está en este tablón de 32 en el que por ahora va ganando 8-5 a la China ya ojito porque en este tablón de 8 la espera la vieja de la cultura la compañera de selección de Jordi Roo que hacía mucho que no veíamos en tablones tan lejanos no había dado un estallido de resultados de la griega de su compañera pero se había quedado un poco fría en las últimas competiciones y podría ser el posible cruce de Lucía Martín Portugués que vuelve a la pista después del minuto tres tocados arriba para la española que se pone ya en la respuesta de Sanguaya para intentar llevarse a la pista y empieza como uno la Lucía saliendo con este paciente tomando la punta del chable de nuevo en el centro de la pista la está arrasando la está arrasando la China para tener esa energía sale intenta salir la China sobre la preparación pero Lucía ha llegado antes y de nuevo lleva cuatro tocados en tres segundos 12-5 para la española está castigando esa zona interna y ahí va buscando Lucía la respuesta ese ataque corto que le ha pillado la China 12-6 para Lucía el huracán Lucía que vuelve esas acciones en el centro de la pista increíble que está subiendo prácticamente todos los combates en el centro de la pista ahí vemos como deja corto vaya ese ataque y ahí se evita un poco a sacar el contraataque en el centro de la pista aún así 30-6 tocados para la española que está sacando todo su arsenal en esta copa del mundo de Taché ahora el ataque de la China no se saca ni el contraataque ni la respuesta Lucía vamos a ver si vuelve a buscar el centro de la pista si vuelve a sacar esos 2-7 metros y ahí llega con ese hierro poderosísima Lucía con el hierro arrollando arrollando es que no va a depender dónde va a estar el cable y ese ataque otra vez en el centro de la pista increíble no consiguen leerle la distancia y las deja clavadas ni el bravo ni la distancia ni el ritmo así que Lucía Martín por su vez se planta otra vez un tablón de 8 de la copa del mundo a un pasito de la medalla a un pasito y se enfrentará como digo a la griega puntura a las 11 y 10 hora española aunque va a la copa del mundo detrás que es un poquito adelantada por eso no hemos llegado antes al asalto de Lucía porque están yendo muy bien de tiempo pero mientras volvemos a la pista amarilla donde Natalia y Mulhouse están despediendo hubo un momento en que recortó un poco la Estonia pero Mulhouse se coloca en máxima distancia 6 arriba 11 y 5 muy cómoda brasileña a 43 segundos del final del segundo tiempo difícil parece que la Estonia le vaya a dar la vuelta a este asalto Santiago si realmente Santiago me llama mi madre tocó de nuevo abajo le gusta mucho Mulhouse además al ser tan elástica parece como que se encoge es como un ataque muy coreano muy muy pegado al suelo evitándose contraataque bajando lo máximo posible el ataque 12 y 5 se ha desimplado un poco el ritmo de la Estonia vuelve a estar cómoda la brasileña Mulhouse controlando tanto la distancia las acciones es como el tiempo muy cómoda bueno buenísima parada distancia máxima 8 arriba 13 y 5 seguimos viendo con parada parada estamos viendo el mismo salto igual si igual no bueno se acabó el segundo tiempo minutito 13 y 5 8 arriba para la brasileña que tiene vamos todo el camino parece que se lo está tomando con calma también está viendo que le quedan muchos tablones por delante no se le ve muy agotada no tiene por acabar el combate vemos que le está cediendo toda la responsabilidad a la Estonia que se equivoque ella y está sacando si te fijas Willy tiene esta chica una de las efectividades más grandes de toda la competición porque acción que hace acción que toca te has fijado que no hay acciones en balde la acción que sale en ataque toca la acción que hace de parada toca y el resto del tiempo solo pasa con las piernas es increíble este tipo de trabajo porque es efectividad 100% esto solo te lo da la experiencia Willy tú que haces en la pista lo que me dice mi entrenador cuando viene y cuando no viene hago lo que puedo bueno tres segunditos vamos a ir al tercer tiempo de este asalto de 64 entre Moolhaas y Zuba Brasil Estonia últimos tres minutos todo da a entender que el guion de este último tiempo va a ser acabar el asalto antes del tiempo vamos a ver si pero vamos a ver si le corre mucha prisa a la brasileña vamos a ver si nada quiere dar el golpe encima de la mesa para cerrar ya el capítulo de este tablón de 64 o si va a dejar que la Estonia haga lo suyo y viene sobre alguno de los errores que pueda generar Presuna Zoykova con poco tiempo sale la brasileña fuera de la pista fuera de la pista este no es válido claro la que tiene prisa ahora evidentemente es la Estonia tiene 240 mucha distancia 8 tocados abajo tiene que hacer una propuesta agresiva Estonia para intentar darle la vuelta a este marcador aprieta lleva Moolhaas en la final de la pista intentando que salga provocándola tiene que quitarle está en el límite del bien y del mal la tiradora pie dentro pie fuera aprieta aprieta cogió bien la línea la brasileña 14-5 el problema de presionar así tan descontrolado es que es muy difícil ver el tiempo de ataque que es complicado eh aquí se tocó la Estonia 14-6 es que a estas alturas y con estas tiradoras es muy complicado el saber dónde presionar cómo presionar esa distancia luego recuperar el control no es nada fácil dificilísimo lo sigue intentando Fricova apretando a la brasileña la brasileña muy cómoda detrás dejándose presionar no tiene prisa no tiene prisa bien mira pensé que tocaba la brasileña pero se llevó tocado sí, sí se llevó tocado Fricova 14-7 7 arriba minuto 40 a pesar de estos dos últimos tocados no da la sensación de que mira boom se acabó se acabó muy bueno este último tocado de Mulfhausen que cierra este salto de 64 64